Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien hoy me trajeron a liberar este LG K51 el número de modelo es el K500UM este dispositivo viene de la compañía Sprint vamos a liberarlo, la herramienta que vamos a utilizar para liberarlo se llama T1Lock vamos a abrirla, vamos a esperar un breve momento para que abra la aplicación y en lo que esperamos para que abra vamos a ir a información de software, vamos a presionar 4 veces rápidas en número de copilación para que nos active el modo desarrollador, volvamos hacia atrás atrás nuevamente y aquí vamos a buscar opciones de desarrollador vamos a aceptar, vamos a activar depuración USB tiene que estar activada y vamos a conectar a nuestra computadora conectamos a nuestra computadora, ahora si vamos a loguear nos damos en login ya que estamos logueados presionamos en Direct Unlock y nos debe mandar una notificación de depuración ADB estamos en permitir siempre, la aceptamos yo ya lo había hecho anteriormente eso vamos a verificar que lo soporta, consuma 6 créditos esperamos un breve momento para que comience el proceso de liberación ya se encuentra liberando vamos a esperar que termine de liberar ya prácticamente está terminando de liberarlo ya terminó y nos dice que tenemos que reiniciar el teléfono vamos a presionar la tecla de apagado y presionamos en reiniciar, reiniciar y listo, ya nuestro equipo se encuentra totalmente libre de compañía este sería el método para poder liberar el LG K51 de la compañía Sprint bien, si te gustó el video suscríbete y siga por el canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!